Muy buen día, chicos. Arrancamos una nueva semana de trabajo y, como siempre, en Inversión y Futuro, cada inicio de semana, hacemos nuestras proyecciones de nuestros diferentes instrumentos financieros. Esta vez toca la semana del 3 al 7 de junio, la primera semana de junio, y empezamos revisando lo primero que hay que revisar, que siempre son las noticias, para ver cuáles son los eventos que pueden afectar nuestra operativa en el transcurso de estos días. Ok, revisamos que empezamos el lunes 3 de junio a las 8 y 45 con el PMI Manufacturero, para posteriormente tenemos a las 9 de la mañana el PMI Manufacturero del ISM, es decir, empezamos con noticias a partir del primer día de la semana. Luego tenemos el día martes a las 9 de la mañana las encuestas del JOLS, para posteriormente el día miércoles, tenemos un día con algunas noticias, a las 7 y 15 el cambio de empleo no agrícola, posteriormente 8 y 45 el PMI de servicios, a las 9 de la mañana el PMI no manufacturero del ISM, y por último a las 9 y 30 de la mañana con los inventarios del crudo para ese día miércoles o 5 de junio. Luego el día jueves solamente tenemos una noticia a las 7 y media de la mañana con las nuevas peticiones por subsidio de desempleo. Para finalizar la semana de noticias, a las 7 y media de la mañana los ingresos por medio por hora y también las nóminas no agrícolas, que va a ser la noticia que va a mover probablemente mucho el mercado para el final de la semana. Recuerda que estas noticias están dadas en el horario menos 5 GMT, en el horario de Bogotá, Quito, Lima, así que si te encuentras en otra ciudad, en otro país, debes setear primero el reloj a la zona de tu horario para que puedas ver las noticias en el horario de tu país. La recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas, las protejas y si vas a operar posteriormente a las noticias, siempre espera unos 15 o 20 minutos a que el mercado se estructure y tengas una mejor visión de lo que potencialmente podría hacer. Ahora sí, pasamos a revisar los gráficos. Empezamos revisando el gráfico de volatilidad del VIX y vemos que arrancamos la semana con 12 puntos con 91. La semana pasada terminamos en 14 con 83, vuelve a bajar un poco el índice de volatilidad, sin embargo, esta semana es una semana cargada de noticias, así que probablemente este índice va a subir un poco y vamos a tener movimientos un poco más acelerados del mercado y sacudidas un poco mayores con las noticias y las aperturas de las diferentes sesiones. Ok, pasamos a revisar el SP500, el futuro del SP500 gráfico diario. Vemos que estamos en una tendencia, o mejor dicho, en un retroceso alcista. La tendencia sigue siendo alcista, chicos. Tenemos la extensión, retroceso, extensión, retroceso. La extensión llegando al máximo histórico de los 5,350, donde hizo un pequeño retroceso. Luego el precio intenta romper, haciendo un nuevo máximo histórico en los 5,372. Empieza un retroceso bajista que toca este mínimo en los 5,214. El día viernes llega a este nivel de mínimo y nos da una pauta de un posible movimiento de continuación alcista donde venga a testear la zona entre los máximos históricos de los 5,352 y los 5,375. Sin embargo, no se puede definir eso hasta que nos dé algún tipo de confirmación. Niveles relevantes para esta semana va a ser el mínimo en los 5,215 y la zona entre la que había mencionado de máximo 5,355 y 5,375 aproximadamente. Puede ser que el precio haga un último retroceso a la zona de mínimos para continuar a los máximos o ya de un movimiento de continuación del movimiento alcista. Por lo pronto, no hay noticias que puedan afectar muy fuertemente al mercado, haciéndolo caer mucho más. Sin embargo, desde darse ese caso, si el precio llegase a romper este nivel de los 5,217, potencialmente podría venir a esta zona de los 5,161 y continuar con este retroceso que podría ser un poco más profundo. Con eso tenemos el SP500. Ahora pasamos a el petróleo que la semana pasada había arrancado con un movimiento en mínimos en la zona de los 76,89 para testear la zona de máximos anteriores, máximos semanales entre los 80 dólares y los 80,50 y con 70 aproximadamente. En esa zona se crea un fuerte movimiento bajista donde llega otra vez a testear la zona de mínimos. De darse el caso de que esto continúe bajando. Voy a hacer una línea aquí. Si podría estar llegando el petróleo esta semana a este mínimo en los niveles de los 75,42 aproximadamente. Un poquito más arriba, ahí está. 75,55 sería el objetivo de estos mínimos. Aquí hay compradores. Y de darse el caso de que llegue a romper esta zona, pues vendría a buscar mínimos mucho más profundos a la zona entre los 71,50 y probablemente hasta los 69,48. Entonces, esta zona va a definir la dirección del mercado del crudo en esta semana. Puede ser que se acumule simplemente a una acumulación y no nos dé una dirección, pero definitivamente este nivel entre los 76,83 y los 75,50 es una zona que tiene una alta probabilidad de definir si continúa la alza o hace una ruptura y se mueve a la baja. Seguimos revisando ahora con el oro. Pero el oro que había llegado a sus máximos anteriores, a su máximo histórico, comienza a ser un movimiento bajista o tal vez un retroceso bajista. Teníamos el movimiento alcista, extensión, retroceso, extensión, retroceso, la extensión, último retroceso y la última extensión. Y aquí un fuerte movimiento bajista llegando a esta zona haciendo un nuevo mínimo en los 2,326 y el mínimo anterior en los 2,341. En esta zona parece que el precio está respetando este nivel. Ponerlo aquí. Parece que lo está respetando y hace un movimiento alcista. Sin embargo, no logra romper el máximo anterior en los 2,378, sino que más bien hace un retroceso posiblemente con alguna acumulación. Ahora, si el precio rompe ese nivel de mínimo, pues lo más probable es que venga a buscar un nuevo mínimo en los 2,285. Niveles relevantes para esta semana, 2,285 y los 2,326. Y el nivel de máximo es en los 2,378. Pueden ser este nivel como objetivo, este nivel como objetivo y esto como zona en la cual tiene que definir la dirección del mercado en esta semana el oro. Pasamos a revisar ahora el euro dólar. El euro dólar había venido alcista hasta que llegó a la zona que habíamos indicado aquí de máximos en el dólar 08, 856 y el dólar 08, 988, zona aproximadamente donde aquí encuentra vendedores y hace un movimiento fuertemente bajista donde no solamente testea ese nivel, sino que comienza un movimiento a la baja tratando de romper esta zona. Aquí viene y hace una zona de bastante soporte. Vamos a ponerla. Y posiblemente el precio se acumule entre estos dos niveles. No tenemos una zona de fuerte soporte entre el mínimo anterior en el dólar 08, 070 y el mínimo de la semana pasada en el dólar 07, 890 aproximadamente en esta zona. Tendríamos zona de compradores que son los que respondieron e impulsaron el precio hacia arriba a la zona del dólar 08, 847. Aquí pierde fortaleza. Estamos empezando al cista probablemente para buscar otra vez esa zona y ahí se tendrá que definir si el precio continúa al alza o continúa acumulando buscando un retroceso a la zona de mínimos anteriormente indicada. Entonces, muy atentos chicos. Niveles relevantes. Inicialmente el dólar 08, 847 y este mínimo en el dólar 08, 079 para lo que es el euro dólar. Y pasamos por revisar por último al Bitcoin que se sigue acumulando en esta zona de ruptura en los 67,300 aproximadamente. Puede ser que haga un retroceso mucho más profundo hasta el dólar, hasta los 65,400 aproximadamente. Vemos que intenta ser bajista sin embargo lo que estamos viendo es una acumulación. Si el precio quiere ir hacia arriba debería romper nuevamente los 68,900, 69,000 dólares y tendríamos una confirmación de que el precio iría hacia abajo. Sin embargo, al hacerlo por debajo de ese nivel lo que probablemente está haciendo es una acumulación de órdenes y vamos a ver qué sucede. Si liquidan posiciones para que el precio caiga o comienzan a acumular posiciones los compradores en esa zona lo que haría que el precio vaya otra vez hacia arriba. Niveles relevantes para tomarlos en cuenta los 69,000 cerrados prácticamente. Este nivel donde está haciendo soporte en los 67,300 y este nivel de ruptura en los 65,400 aproximadamente serían los niveles relevantes para el Bitcoin en esta semana. Ok chicos, con eso terminamos nuestro análisis de nuestros diferentes instrumentos. Recuerda regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal. Con eso nos ayudas muchísimo a seguir compartiendo esta información todas las semanas. Nos das un fuerte impulso. Si es que nos regalas esa manito arriba y te suscribes al canal. Es totalmente gratis. Así que ayúdanos con esa manito arriba. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias. Debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente semana. ¡Chao!